...de Chunta Aragonesista, recordar el caso de Ruesta, un pueblo vaciado por la ubicación de un pantano que necesita de una inversión para su recuperación. Las obras del pantano de Yesa cubrieron bajo las aguas los terrenos de la huerta de la localidad, el desmantelamiento de la red urbana... ...y en consecuencia el despoblamiento de Ruesta, que en 1965 se produjo afectando a 368 habitantes. Esco, que tenía 253 habitantes en 1966, o Tiermas, que tenía 756 habitantes en 1962. Después del abandono, por un momento llegó a parecer que algo se movía. De hecho, en 2015, a instancias del Ayuntamiento de Urríez, se solicitó una primera reunión con la Confederación Hidrográfica del Ebro... ...para explorar si era posible sumar fuerzas en el trabajo para recuperar la dignidad y el patrimonio de este rincón de Aragón. Fruto de diferentes reuniones, de llamadas a las puertas y de variedad de reclamaciones donde había que hacerlas... ...se constituyó por fin un grupo de instituciones y entidades implicadas, que se llamaba la Mesa de Ruesta... ...conformada por la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Aragón... ...por la Dirección General de Patrimonio, el Sindicato CGT o el Ayuntamiento de Urríez. Se consiguió que se diese la vuelta y derrotar al desánimo para empujar por primera vez en la misma dirección. Se encargó un plan director imprescindible y gran trabajo para realizar las siguientes actuaciones. Se aseguró por parte del Camino Santiago en Aragón las ermitas afectadas y se parecía que algo se movía. Sin embargo, no es una historia todavía con el mejor final. Sin más explicaciones y sin motivos de todo lo dicho, nada. De los avances a la involución se acabó yendo de ir dando pasos para la recuperación de Ruesta a quedar todo empantanado. Su prioridad de este Gobierno también es hacer presas y no invertir en la recuperación de los pueblos afectados por las obras. Por eso, nosotros vamos a continuar presentando en esta Cámara iniciativas para esta recuperación. Por eso, pedimos información y compromisos con los plazos e inversiones previstas para este caso, para la localidad de Ruesta.